Bienvenidos a una nueva edición informativa sobre la Liga Águila 2 2019. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban en el botón rojo debajo del video y compartan este video con sus amigos para que cada vez seamos más en este canal. Bueno, comencemos. Se jugó la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila 2 2019. En el grupo A, Atlético Nacional venció 3x1 al Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot. La última vez que el equipo fronterizo había pisado el Atanasio Girardot, logró vencer 3x2 al equipo Atlético Nacional. Sin embargo, en esta ocasión se llevó la victoria el conjunto paisa 3x1, con anotaciones doblete de Daniel Muñoz y uno de Patricio Cucci. Por su parte, el conjunto Cúcuta Deportivo anotó Matías Pérez García. Juan Maestre, hincha de Atlético Nacional, nos cuenta desde su perspectiva como hincha, cómo vivió el partido, cómo le pareció el planteamiento táctico de Juan Carlos Osorio y cómo ve el futuro en estos cuadrangulares para Atlético Nacional. Básicamente, para resumirlo, Atlético Nacional, súper bien en todas sus líneas, gran rendimiento individual de todos sus jugadores, gran rendimiento en el colectivo del equipo. El técnico Osorio, a pesar de que al principio nos sorprendió con el planteamiento que hizo, ya que hizo una formación que nunca había hecho. Su alineación fue 3x3-4, algo que no había hecho, la invirtió a lo que ya había hecho. Había hecho un 4x3-3, un 3x3-1-1, cosas así. Básicamente, colocó 2-9, 2 extremos, 3 en la mitad y 3 atrás. Hubo mucho ataque ofensivo de los laterales, en juego corto, juego largo, gran rendimiento particular de Barcos. Pensamos que fue uno de los mejores partidos de Barcos desde que estaba en Atlético Nacional. Muñoz con sus dos goles, Cuchi con un gol, hizo un gol, se comió tres. Digamos que Cuchi fue el que de pronto le quedó faltando un poquito más. El Indio Ramírez, gran rendimiento. Básicamente, lo que nos demuestra Osorio en este partido, es que si se quiere ganar un campeonato como este, que va a ser tan corto, definitivamente hay que hacer recambios, hay que hacer cambios. Muy seguramente en el próximo partido frente al Tolima habrán muchos cambios, muchas caras nuevas. En este equipo, digamos, habían cuatro caras, entre comillas, nuevas, que no se utilizan mucho. Osorio, pues, nos sorprendió, pero nos sorprendió gratamente. Básicamente, eso es lo que se vio con el Atlético Nacional. Nosotros los hinchas estamos contentos, algo tranquilos. Hace falta esos partidos contra el Tolima y el Junior, que es donde sabremos realmente qué pasa. Bueno, parcero, los dejo. Este fue un pequeño videito cortico ahí de la opinión sobre Atlético Nacional. Hay muchísimas cosas más para hablar de Atlético Nacional, en lo cual, de pronto, ampliaremos más en la YouTube Polémica para que sigan a Carlos Andrés Valencia de la América y a Harold. Y, pues, obviamente, en mi canal Hinchas Reacciones y más. Chao, pues, parceros. Y que viva el verde y nos vamos por esa final. Chao, pues. Bueno, por su parte, el Deportes Tolima también consiguió una victoria 3 por 1, esta vez en condición de visitante en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla, enfrentando al Junior. Las anotaciones del Pijao fueron obra de Anderson Plata, Alex Castro y Juan Pablo Nieto, mientras que por Junior de Barranquilla anotó Luis Narváez. Michelle Duque, hincha de Junior de Barranquilla, y Valerio Hermosilla, integrantes de los inexpertos del fútbol, nos cuentan qué dejó este partido entre Junior y Deportes Tolima. Bueno, muchas gracias a Harold por invitarnos. Mi nombre es Michelle, estoy con mi amigo Valerio, y hoy vamos a discutir sobre la derrota del Junior contra Tolima en el Metropolitano, que lastimosamente, Valerio, perdió mi equipo y merecido. Merecido el Junior. En general, el partido fue pésimo, jugó lento, como estaba ya tuvo sus errores, como es oponida. No sé cómo empezar. Primero, el error. El horror, debiera, aunque antes de eso había tenido unas atadas importantes. Salvo el cuarto también, ¿eh? Y salvó el cuarto, pero sí hubo errores tácticos de comensaje en el partido, y Tolima se montó, aunque Junior tuvo unas fases importantes. Al final del primer tiempo y al inicio del segundo tiempo, fue donde estuvo más claro Junior, pero ya después del minuto 60 y algo, perdió completamente el orden, y Tolima aprovechó en un par de minutos, dos, tres, y acabó el partido. Sí, y a ver si le salieron los cambios. O sea, ¿qué comienza a llegar? Y a ganar el próximo técnico de millonarios, le salieron las cosas. Ok. Pero ese es otro tema, chicos. Así que la verdad es que Junior ayer, lastimosamente, no estuvo a la altura de lo que era el inicio de estos cuadrangulares. Pero también los cuadrangulares pasados, yo no empezó muy bien y logró clasificar. Pero, 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 pero. Solamente me toca esperar a ver si el Junior logra ganarle al Cúcuta y que ahí Tolima y Nacional se quiten unos indicos. Pero, pero, pero. Hubo una estadística que leí y dice que equipo de los 20 torneos cortos que han habido en cuadrangulares, ninguno que ha ganado ha perdido. De local, la primera fecha ha sido campeón. Es que en este partido se dieron las falencias que tiene Junior, empezando por la falta del gol, que vimos a... Teo tuvo sus opciones también ahí. Pero se entré, la verdad, otra vez. Sí, pésimo. O sea, tuvo una clarita para hacer a Teo y... Se la dio, pero cuando no era. Sí, y bueno, es que también tuvimos mala suerte con el travesaño. O sea, sí, Tolima me hizo ganar. Sí, Tolima me hizo ganar, la verdad. Muy bien por el Tolima. Jugó excelente este partido y firme candidato para ganar la estrella Miss. Claro que también tiene un partido complicado contra su hijo nacional. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado nuestros comentarios. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Los Inexpertos del Fútbol. Y también al de Harold, que está muy bien, muy chévere. Y bueno Harold, nos estamos viendo en otra ocasión. En el grupo B se fueron por delante Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera. Santa Fe en el Estadio El Campín venció 2x1 a América de Cali. Anotaciones de Santa Fe, Michael Valanta y Fainer Torijano. Mientras que por América de Cali anotó desde el punto penal Michael Rangel. Carlos Valencia nos cuenta su opinión de por qué América de Cali no pudo vencer a Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá. Creo que sí hombre Harold y muchísimas gracias de antemano por invitarme a dar mi opinión en tu programa. Yo pienso que América no jugó mal. Hubo momentos en que jugó mejor y otros momentos en que no jugó tan bien. Pero mal, mal, mal no jugó. Lo que pasa es que Santa Fe aprovechó los errores de América, errores puntuales. El primer error de Neto Volvi. Que yo creo que le está pasando factura esa controversia que hubo hace, no sé, un mes, no sé, tres semanas. Sobre el entrenador de Arqueros Diego Gómez. Yo creo que le pasó factura eso o le está pasando factura porque se ve inseguro. No sé qué tan buena relación tenga con sus defensas porque a veces como que no se entiende. El hecho es que no lo veo tan seguro como antes. Tiene inseguridades en otro momento de coger el balón, da rebotes. Las salidas, hizo dos salidas en falso, una terminó y gol. Y vuelven y nos cobran otra vez un gol a un contragolpe letal. Y que también es virtud del Santa Fe porque hay que decirlo. Hay que aprovechar esas ocasiones porque si no, entonces no están a ver los equipos. El Santa Fe no va a ser los otros equipos de los todos contra todos. Ese nivel de los cuadrangulares está mucho más alto. Entonces América tendrá que hacer algo más para querer ser protagonista o llegar a un eventual final. Falta ver América cómo se repone de este partido. A ver con Alianza qué sensación tiene. Y pienso yo que lo tiene todavía. Todavía se puede hacer algo. Falta mucho, faltan cinco partidos. Pero hay que mirar cómo se repone América de este partido. De todos modos América tiene con qué, pienso yo. Es mi deseo obviamente que podamos llegar a una final. Pero tiene América qué tener otras sensaciones muy diferentes. Esperemos que las podamos tener. La fecha uno culminó en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, donde Alianza Petrolera venció tres por dos al Deportivo Cali. Por Alianza anotaron John Vásquez en dos ocasiones y César Arias, mientras que por el Deportivo Cali anotaron Dineno y Palavecino. Como hincha del Deportivo Cali me encuentro bastante decepcionado y triste por la derrota contra Alianza Petrolera. Se nota que el equipo trae un desgaste desde la fallida final de Copa contra el Medellín. Y al traer dos partidos seguidos de visitante, se nota el desgaste y trae más partidos encima que todos los equipos que están peleando el cuadrangular. Se nota la nómina corta que trae el Deportivo Cali tras no haber hecho grandes refuerzos esta temporada. Pero sin embargo, el gran factor determinante en este partido fue los errores defensivos. Ya como fue en el gol tempranero de la Alianza Petrolera, el cual se dejó centrar al jugador de Alianza y en el cabezazo las malas salía el arquero. Y no estar bien posicionado Juan Camilo Angulo para evitar el gol fue el primer detonante. Se ve una cierta inexperiencia de la saga defensiva de un joven como es Richard Rentería, el cual ya es su segunda expulsión por una mano dentro del área. Se siente gran desilusión, pero una confianza en estos jóvenes y talentosos jugadores, ya que el Deportivo Cali es el equipo con las mejores ofensivas en el campeonato. Lo que le falta es saber conservar esos resultados. Cuenta con grandes jugadores como Arroyo, De Ibercaicedo, Palavecino, que a pesar de su juventud muestran cosas diferentes. Cuenta con un goleador que es de los mayores artilleros del campeonato, como es Juan Ignacio Dineno. El caso es que se confía en que esta mezcla de jugadores puedan hacer el paso a la final, que es lo que espera el hincha del Deportivo Cali de un equipo histórico del fútbol colombiano. Se espera que se pueda conseguir la estrella de Navidad a pesar de la fallida Copa Águila. Deportivo Cali emitió un comunicado de denuncia por el arbitraje de John Inestrosa en Barranca Bermeja. Con videos y fotos se evidencian las dos faltas no sancionadas por el juez Inestrosa que perjudicaron el resultado del Deportivo Cali en el Daniel Villa Zapata. Recordemos que Deportivo Cali también había hecho otro comunicado de queja por el arbitraje de Nicolás Rodríguez en el partido de ida de la final de la Copa Águila. Entre semanas se va a disputar la segunda fecha de los cuadrangulares. Nacional visitará en el Manuel Murillo Toro al Deportes Tolima, mientras que Junior de Barranquilla visitará en la frontera al Cúcuta Deportivo. Por el grupo B América de Cali recibirá Alianza Petrolera, mientras que Independiente Santa Fe visitará al Deportivo Cali. Muchas gracias por hacer parte de este capítulo informativo y no olviden suscribirse, compartir este video y dejar en la caja de comentarios sus opiniones sobre lo que dejó la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila 2-2019. Hasta luego. ¡Gracias!